Es conocido que el universo cinematográfico de Marvel a veces se toma sus libertades al momento de adaptar los cómics y un reciente ejemplo es que un villano del trepamuro se cambiaría de género. ¿Será que acaso Electro o Doctor Octopus sería mujer en la secuela de Spider-Man? Hola, yo soy Victor y bienvenidos a la Geekzone. Este superhéroe tiene un diverso catálogo de malvados que quieren destruirlo. Sin embargo, muy pocos han sobresalido como Otto Octavius, quien puso en muchas ocasiones en peligro mortal al joven Arachnid. Así que no es raro que Marvel Studios quiera integrar a este supervillano a su franquicia de live action. Pero lo diferente es que ahora el Doctor Octopus sería mujer en la secuela de Spider-Man, de acuerdo con la información del portal We Got The Covered. Según la fuente, no se sabe con certeza el motivo de este radical cambio. No obstante, se cree que puede influir la película animada de Spider-Man Into The Spider-Verse, la cual presenta a Olivia Octavius, la versión femenina del famoso criminal. Ella fue bien recibida por los fans, que vieron dicho largometraje, pero se desconoce si será la misma versión que aparezca en el MCU. Además, no se sabe si estará en la tercera parte o en una futura secuela. Así que hay que esperar un poco más de detalles sobre este tema. Pero de ser cierto que Doctor Octopus sería mujer en la secuela de Spider-Man, veríamos a la Doctora Oct en la futura adaptación de los Siniester Six. La tercera película de Spider-Man en el MCU llegará en el 2021. Bueno, esto ha sido todo amigos. Yo soy Victor y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.